Estimados miembros de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional de México, es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial en la cual celebramos el 45º aniversario de esa venerable institución educativa. Desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, nos unimos con entusiasmo en esta conmemoración, felicitando a la UPN de México por su destacada labor en el ámbito de la educación superior. Deseamos destacar la trascendental gestión de sus rectores y los equipos que les han acompañado a lo largo de los años, muy especialmente de la doctora Rosa María Torres, cuyo liderazgo y visión han contribuido de manera muy significativa al desarrollo y fortalecimiento de esa institución. Desde nuestra perspectiva, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, celebramos con ustedes esta fecha especial con admiración y respeto. Que este aniversario sea un punto de partida para nuevos logros y un futuro lleno de éxitos académicos y sociales. Felicitaciones, que sigan iluminando el camino del conocimiento y la formación en nuestra región. Educar para transformar.